que vos mi gente les saluda carlos baldús hoy les vamos a dar unos tips espectaculares para preparar una espectacular punta trasera y les tengo un invitado de lujo al capitano pérez hueso perdón pérez greco el flaco como estas flaco carlito punto trasera normalmente la compramos en las carnicerías buena capa de grasa es característica de este corte punta trasera pequeña así tratamos de vernos vamos a quitarles toda esta liponeurosis es el nombre que lleva todos estos pellejitos todas estas cosas que hacen que si no se la quitamos cuando lo hacemos durísima dura más dura que manolo va a pagar la quincena este muchacho que está aquí en este piazo peñejo es uno de los más duros que tiene la punta y a muchos se los voy a quitarlo dependiendo del término que usted vaya a querer la carne va a cortar el grosor de la carne si la quiere término medio la va a cortar más gruesa si la quiere un término bien asado pues tiende a cortar la máquina pero si usted quiere un término bien asado y va a cortar un pie a su churraspa así primero se le va a quemar las crustas y le va a tardar una media hora bienestar entonces un problema si como es bueno es a lo largo si yo quiero que le recuerdo cuántos centímetros más o menos le meto dos dedos ajá me meto dos deditos dos deditos ajá para que vean que yo trabajo en la casa aquí no que es lo que pasa si si aquí está bueno ah no pero si 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 es cachivo si es cachivo pero greco vamos al grill ahora vamos a mostrar como son los gochos estamos en todos lados un abrazo grande toda la gente mira marlo mira este es para ti este cuarto no necesita tanta candela con un término medio el término medio necesita una candela aburrida para que selle rápido los poros y así por el medio no se nos cocine tanto ah toqueme la carne flaco flaco muchas gracias flaco dijo tres cuartos no mira para saber lo que me ha quedado para abierazado no en la que está el Chanc commune para buen tenguelta ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo flaco ajá ya tenemos aquí ha reposado alrededor de unos 5 minutos la carne vamos a cortarlo para que los flaco lo prueben este es R.A.D. Flaco quería tres cuartos son dos cortes en uno solo no le hemos agregado todavía nada sal dale Flaco sal gruesa así como Nubre pero pobre Nubre pobre y se sabe que Nubre siempre le da la carne en la boca vamos a ver ocho visajes eso es en Dubái allá le ha dado la carne así porque allá no hay visajes Flaco pruebe punta trasera esa es punta trasera está bueno o no? y ahorita pruebe el herradero que viene a la misma punta que le coloca el carnicero es un corte que no es premium pero como viene pegado a la punta le zoom dan su bolete para tener un poco más de avance bolsas no son pero te invito a la casa le da a la gente el herradero el herradero lagarto es un poco más dura no? tiene mejor sabor sabe más a carne pero es mucho más duro no es tan suave como la punta trasera si sabe la diferencia pero no es mucho tampoco pero si pero si se suave la carne como? sin pisar bueno lo hago esto fue el punta trasera con el capitano Edgar Fernando Pérez un abrazo gracias por la invitación que es listo el mejor que es que seremos campeones un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo